¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes audiencia de noventa grados. Los saluda con mucho gusto su amigo Luis Antonio Cortés Salinas. Y recuerden que todo este mes hemos estado hablando de lo que es los días mundiales contra la homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia, y particularmente este mes de junio. Hemos estado hablando de lo que es el Día Internacional del Orgullo LGBT. Así que en esta ocasión les quiero hablar de lo que sucederá en Morelia, aquí en Morelia, Michoacán, este sábado diecinueve de junio por la tarde, a partir de las cuatro de la tarde. Bueno, este sábado diecinueve de junio se llevará a cabo el Pride Morelia LGBT dos mil veintiuno, que tiene como intención, así lo han dicho sus organizadores, llevar un mensaje de paz, de unidad, de empatía, entre la misma comunidad y solidaridad, obviamente con la ciudadanía. Por eso están pidiendo a las y los asistentes que asistan de color blanco. ¿Qué es esta cosa del Pride? Como se dice en Estados Unidos, este este nombre, en México hablamos del orgullo. Y bueno, es que un veinte ocho de junio de mil novecientos setenta y nueve, allá en Estados Unidos, hubo una revuelta en la que personas diversas lucharon contra las autoridades que constantemente violentaban a estas personas, golpeándolas, haciendo redadas, y bueno, se levantaron en un tipo de revolución y movimiento para exigir que se les fueran respetados sus derechos y sus garantías individuales. Estas garantías que todas las personas debemos de tener en todo el mundo. Los derechos humanos son para todas y son para todos. Y entonces inicia esta revuelta que poco a poco se va extendiendo en todo el mundo y obviamente México no es la excepción. Llega a México este movimiento empezando en lo que era el entonces Distrito Federal, que cabe mencionar que la historia dice que la primer marcha que se hizo en la Ciudad de México no fue una marcha específicamente de la comunidad LGBT, sino que era una marcha de los sindicatos de los trabajadores que estaban protestando contra el gobierno en ese momento. Y los colectivos LGBT se sumaron a esta protesta. Al ver que eran muchísimas personas pertenecientes a esta comunidad, decidieron al siguiente año salir a las calles en una protesta específicamente para pedir los derechos para esta diversidad. y entonces, así como pasó en los Estados Unidos y que se va a otros, a otros países, llega a México y inicia en la capital, lo que era la capital de este país, bueno, se empieza a recorrer a otros estados de la república, llegando a Michoacán. En Michoacán se han realizado hasta el momento trece marchas contra la homo, lesbo, bifobia y transfobia. En el dos mil veinte se suspendió derivado de la pandemia por la que todo el mundo hemos atravesado, pero este dos mil veintiuno se retoma una vez que, bueno, se encuentra el estado en semáforo verde y que ya está permitido las aglomeraciones de personas. Entonces, se organizan, van a salir este sábado con una protesta, pero también con una fiesta. El mensaje que quieren dar según los y las organizadoras es darse un respiro de todo este tema que tiene que ver con la salud, de todo este tema que tiene que ver con la economía mermada del estado, de todo este tema que tiene que ver con tantas muertes que ha habido a lo largo y ancho del estado, y bueno, dicen ellos que quieren darse con esta marcha un momento de festejo, de fiesta, y de comunión con la sociedad en general. Este sábado van a llevar a cabo el Pride, que es una de las actividades, digamos que de las más importantes o las más visibles, porque hablamos de que asisten aproximadamente entre dos mil y tres mil personas a este Pride, a esta marcha. Sin embargo, esto solamente es lo más visible porque hay actividades alternas, habrá conferencias alrededor de ello, habrá talleres, por ejemplo, les quiero contar que en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el día 28 de junio, se llevará a cabo un encuentro LGBT con activistas nacionales y estatales que van a discernir justamente sobre los derechos de las personas. La invitación está hecha, la propuesta está hecha para la ciudadanía en general. Pueden identificarse o no con esta comunidad, pero pueden ser también aliados. Esta comunidad que está organizando nos dice que lo que intentan hacer es un ejercicio de inclusión que no deja de ser político porque los cuerpos son políticos, las protestas son políticas y al final de cuentas cada protesta tiene una propuesta también y ahora con este cambio de gobierno que se avecina, la protesta tiene que ver con la política pública que esperan continúe y simplemente para estas comunidades. Este sábado 19 de junio se está citando desde las 4 de la tarde en la plaza, en la plaza del caballito como así la conocemos, porque forzosamente las personas tienen que pasar por los módulos de sanitización, están pidiendo que porten una prenda blanco justamente en este mensaje de unidad y empatía y de paz y forzosamente deben de llevar un cubrebocas. Esto es para seguir aportando a evitar todavía más contagios que todavía siguen existiendo no solamente en nuestro estado sino en todo el mundo y entonces están pidiendo a las y los asistentes que sean responsables con adoptar estas medidas que tienen que ver con la sanidad pero también con la seguridad. Cabe mencionar que el ayuntamiento de Morelia otorgó el permiso necesario para la realización de esta marcha y además facilitó a la policía de Morelia por ejemplo que salvaguarde la integridad de todas y todos los asistentes y estará ahí como protección civil la cruz roja para cualquier inconveniente que pueda suscitar y esta marcha va a concluir con un espectáculo en el centro dicen los organizadores no han decidido la plaza porque otros años se ha hecho un plaza de armas pero hay que recordar que hay un plantón en el primer cuadro de la ciudad de Morelia por lo que seguramente en esta ocasión este espectáculo y este discurso de cierre se hará en la plaza San Francisco así que ahí tienen la información de lo que sucederá este fin de semana 19 de junio Pride Morelia LGBT a partir de las 4 de la tarde caminarán desde el caballito pasando por acueducto y toda la avenida Madero para quien desee sumarse y asistir recuerden las medidas de seguridad y de sanidad que el comité organizador y obviamente 90 grados les damos para que siga cuidando su salud muchas gracias